¡Claro! ¡Claro! ¿Y qué hacemos entonces? A ti, Andrés, Andrés, ¿puedes darle día que más te gusta beber cuando estés así seriento y no puedes más? Yo cuando ya no puedo más necesito H2O, arancha. ¿En castellano? Necesito líquido elemento, arancha. ¿En castellano? Necesito agua, necesito... Agua fresquísima, por favor. ¡Van Bella Junior! Sí, para que refresque la garganta. La garganta. La garganta. Esto te lo estoy diciendo porque estamos en la prueba, como decía, de Van Bella Junior. Y esos son los jugadores que van a competir en esta ocasión. Pues eso es. Aquí tenemos al equipo azul y tenemos a... Berta. Y a... Estefanía. Y a... Bruno. Muy bien. Un fuerte aplauso para ellos. Y por el equipo arancha tenemos a... Irene. Y a... Roberto. Y a... Fabián. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Y ahora ya nos vamos a ir colocando en las barcas, chicos. Salida. Muy reñida. Ahí están intentando separarse los unos de los otros. En busca de las botellas de Von Bella Junior para calmar nuestra sed. Para todos los premios, hacer el recuento para ver quién ha ganado. Arancha. A ver, el equipo naranja ha conseguido una pareja de supernenas. ¿Una? Una pareja de supernenas. Otra. Y esta que no es pareja, con lo cual dos parejas ha conseguido el equipo naranja. Dos parejas del equipo naranja que llegó en primer lugar. Pero en segundo lugar llegó el equipo azul que ha conseguido. Veamos si consiguió las tres parejas. Tenemos aquí dos de... ¡Seguimos a ver, Rodríguez! ¡A ver, Rodríguez! ¡A ver, Rodríguez, chicos! ¡A la agua! ¡A la agua! ¡Suscríbete al canal!